En un caballo muy fino, seguido lo ven pasar No hay rodeo que no ande, paseando mi compa Juan Tumbando toros y amadres En su caballo al azar Con sus espuelas de plata, y sus buenas de cana Y una botella de remy, ya está listo pa' pistear Pues en la consenso el viejo Pues trae feria pa' gastar Laguna del carretero, tierra que lo vio nacer Como extraña a sus padres, y a sus hermanos también Un saludo pa'l Cogón, que es un gran amigo de él En un arranco lorvindo, con sus pipas y rines Mi compa le pisa todo, pues le gusta que roja Paseándose por Fontana Con el corrido del car En su cintura una escuadra, la carga por precaución Él no se mete con nadie, pues es alegre señor Como buen sacatecano Humilde y trabajador Ya me voy, ya me despido Ahí nos veremos después Voy a cantar el corrido De Rodríguez otra vez En Fontana vive el compa Si lo quieren conocer ¡Viva el convencer! ¡Viva el convencer! ¡Viva el Color! ¡Viva el convencer! Gracias.